WIJKA WIJKA M-ma-ma posae intentions きたCentu WIJKA Tu ノntiendes Lo' Que Yo Siento J Whether te Equiste laude WIJKA Demasiado tiempo aquí no puedo despertar Demasiado tiempo en mí no puedo salir ya Me pusiste a ir Nintendo Tú no entiendes lo que yo siento Me pusiste a ir Nintendo Tú no entiendes lo que yo siento Estás que se me olvidando, me voy a detallar Me conozco a la suerte, lloro nada más En el Game Boy, cinco puñalas Por lo que te quise, no recuerdo tu mirar Ahora nada más, nada más, quiero cero T-t-t-t-quiero entero Ahora nada más, nada más, quiero cero Desde dentro entero Ninguno de esos trucos te sirve ya Llevo una cruz al cuello, otra por detrás Todo estoy escribiendo, así de foto Sigo cinco gemas, a ver si empiezo a pasar Cuando estoy en la amable, pensando en ti Tiempo pasa muy lento aquí ¿Por qué no me preguntan? La verdad que ya me da igual Me estoy gritando Tú no entiendes lo que yo siento Me estoy gritando Tú no entiendes lo que yo siento Me estoy en la cantina y voy a caber aquí Si muero despierto, no sé qué habrá allí No sé qué vi en ti Solo quiero estar aquí No me quiero levantar otro día aquí Ahora nada más, nada más, quiero cero Dentro entero Dentro entero Dentro entero Una cantina y el cabello aquí Si muero despierto, no sé qué habrá allí No sé qué vi en ti Solo quiero estar aquí No me quiero levantar otro día 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 aquí Gracias por ver el video